Te adoro, hijita mía. No, hijita mía. Yo pude evitar que Marisol se fuera de su casa, pero callé. Ya no se aflija, padre, no. Gracias a Dios todo se resolvió favorablemente. Ahora Marisol ya está al lado de sus padres. Sí, el papá de esa pequeña reconoció su falta. Fue gracias a Citlaly. No cabe duda que los niños son sabios, hija. Sí, padrino. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Mírala, Gerardo. Ahora duerme tranquila. Parece un angelito. Sí, mi amor. Nuestra pequeña me ha dado una lección que jamás olvidar en la vida. Yo tampoco, Gerardo. Ay, me siento muy orgullosa de mi tesoro. Y también de ti, Gerardo, porque eres un amor de padre. alumna Molina, hoy haremos un simulacro de incendios. Y como usted es la alumna más inteligente, simpática y rubia del salón, la he seleccionado para tocar la alarma contra incendios. Damián, apúrate que tengo que llegar más temprano a la escuela. ¡No me interrumpas! Tengo que terminar una cosa. ¿Qué cosa? ¡Cati, jota! ¡Sal de mi cuarto! Esta misión es confidencial para agarrar desprevenidos a todos los alumnos. Buenos días, don Joaquín. Bienvenida de nuevo al Palomar. Aventurera palomita, ¿eh? ¿Ya le vinieron con el cuento? ¿Fuiste a tu medanudo? No, para nada. Esta es para ti, bonita. Gracias, don Joaquín. ¿Te puedo dar un besito? Hasta dos. Buenos días, don Joaquín. Buenos días. ¿Ya llegó la maestra Lupita? Sí, hace un momento. Vámonos, que tenemos que arreglar este asunto cuanto antes. ¿Qué estará urbiendo este trío de blancas palomitas? Buenos días, maestra. Buenos días, niñas. Nos surge hablar con usted. Antebrisa no haya llegado. ¿De qué se trata? La Comisión de las Panterras Salvajes Unidas. Nosotros queremos hacer una petición a la directora Carra Dura. ¿Y en qué consiste esa petición? Es para que le dé a Marisol otra oportunidad de presentar el examen. Pero necesitamos que usted nos dé permiso. Tire la dirección durante la primera hora de clase. No queremos que Marisol se entere. Porque si la directora nos dice que no, ella se entiende muy feo. Y no queremos que su corazoncito se aparturre mea. Me emociona que sean tan buenas compañeras. Pero no creo que la señora Carra Dura acceda. Mi mamá dice que la directora es un hueso duro de ruedas. Pero queremos intentarlo. Aunque pienso que se trata de un hermoso esfuerzo inútil, tienen mi autorización. Gracias, maestra. Son muy buenas niñas. No, somos Panteras Salvajes. Panteras Salvajes. Unidas, audaces y valientes. Siempre luchamos por el bien. ¡Hey, hey, hey! No, somos Panteras Salvajes. Tan solo hubieran juguetes. Yucatán, capitán, en Mérida. Chau, capitán, tú, ciudad, tú tienes. Muy bien, niños. Ahora saquen su libro integrado y háblanlo en la página 19. Simoneta, Polita, Wendy y Brisa pueden salir. ¿A dónde van las chavas? Mira lo que le preparé a Simoneta, cara de paleta. ¿Qué va, Álvaro? Sigue leyendo. Hasta parece que le escribió la directora. Te volaste la balda. ¿A qué hora se lo vas a dar? A la hora del creyente. Y la cosa se va a poner que arde. Y como la maestra Lupita tiene un corazoncito de lo más sentimental, nos dio permiso de salir de clases. ¡Al grano, muchachitas! Señora directora, venimos a pedirle que le quite a Monizol el cero que sacó. ¿Qué? Es muy guanadumna y compañera. Reprobó porque se puso muy nerviosa y todo se lo olvidó. ¡Momento! Si ustedes creen que me hace muy feliz reprobar a una alumna como Marisol, están muy equivocadas. Pero ella se ganó esa calificación. ¿Podría darle una oportunidad? Ya se la di. Le pregunté si tenía algún problema o si estaba enferma. Y por toda respuesta, agachó la cabeza. A ella no le importó reprobarse. ¡Claro que le importó! Por eso se fue de su casa. ¿Cómo? Su papá se enojó tanto con ella que dejó de quererla. Y Marisol, abandonada de amor, se lanzó al frío de la calle, sufriendo lontananza, sin comprensión y sin comida. A buena hora llega. ¿Sabía usted que Marisol se fue de su casa? Sí, señora directora. La maestra Lupita y los papás de la niña la encontraron en casa de Diego Loyola. es el colmo. Usted lo sabe. La maestra lo sabe. Los niños lo saben. Y yo, yo, que llevo el timón de esta escuela, soy la única que no está enterada de nada. ¿Estoy pentada? ¿O qué? Por favor, señora directora, dé la otra oportunidad a Marisol. Sí, déjela que hago otra vez el examen. Sí, solo usted puede hacerlo. Marisol lo merece. ¡Silencio! Voy a pensar. No les prometo nada. Mejor háganse la idea de que reprobó. Ahora, vuelvan a su salón de inmediato. Sí, señora directora. ¿Lo ve usted? ¡Cuánta solidaridad para una compañera que no es tuya! ¡Bonita cosa! ¡Ja! ¡Buenos días, doña Pancha! ¡Buenos días, nuestra verruguita! ¡Buenos días, ¡Qué bien! Queda el colorado y hasta trae su moño para cantarle la del moño colorado. ¡El rojo es el color de la vida, de la intensidad, de la pasión! ¡Cuánta enjundia la suya! Desde que me levanté, presentí que este día sería para mí muy especial, único, espectacular. ¡Espectacular! A ver si me pasa un poquito de su buena fortuna que aquí nomás la desloman a una. ¡Sea positiva, pancha! ¡Piense que le va a ir muy bien! ¡Y verá que se le cumple! Usted tenía razón. La directora dijo que lo pensaría, pero que no nos hiciéramos muchas ilusiones. Cómo lo lamento. Vayan a sus lugares. ¡Buenos días, señora directora! Buenos días, niños. Siéntense. He decidido que mañana durante la hora del recreo, le haré un nuevo examen a la alumna Marisol Luna. Gracias, señora directora. No me des las gracias. Dáselas a la comisión de compañeras que abogaron por ti. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una burra para la directora! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Venga a seguir prácticamente! ¡Venga a seguir suprema Ya no llores, que me vas a hacer llorar a mí Es que estoy muy emocionada Gracias amigas, de veras gracias Estoy segura de que tú también ayudarías a una amiga ¿Cómo ellas te ayudaron a ti? Sí, Simoneta fue la que le pidió a la directora que te quitará el cero Muchas gracias Simoneta No seas cursi, hicimos lo que teníamos que hacer Es que Simoneta es tan buena Tenías que abrir la boca Bueno, yo decía Por ustedes podré recuperar mi promedio Las quiero mucho, mucho Prepárate, Simoneta Listo, Yuji Ya sabes lo que tienes que hacer ¡Simoneta! ¿Qué pasa? Entía el salón por mi trompo Y vi en tu pupitle una carta para ti ¿Para mí? ¿De quién? No sé Mejor de haber ¡Qué divertido! La más inteligente y la más rubia del salón Mordió el anzuelo ¡Ja, ja, 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 ja Es cierto Es cierto Durante la próxima clase Deberá salir con cualquier pretexto del salón Romperá el cristal y oprimirá el botón de la alarma contra incendios Yo estaré en el lugar preciso revisando todo Gracias por su cooperación La escuela entera se lo agradecerá Atentamente a la arica caradura Posdata, disciplina y discreción ante todo Ya saben los pasos La letra está en el pizarrón No quiero errores Vamos a comenzar Maestra, ¿puedo ir al baño? Está bien, pero rapidito Hoy por la tarde le voy a poner un alambrado para protegerlos Y que crezca fuerte Igual que crecerá el espíritu de nuestros niños bajo su sombra serena Pues yo digo que de una buena vez debían de sembrar dos ¿Para qué dos, pancha? Porque me haría un chorro de gusto ver los grandotototes Todos los días vendría a regarles y a cantarle su canción Así que ahora nos resultó cantante Una tiene sus secretitos guardados por ahí A mí no me va a dejar con la curiosidad, ¿eh? Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Como si fueran odios que se quisieran Pancha Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Arbolito, arbolito, me siento sol ¡Qué insolencia! Usted aquí ve reando Mejor póngase a trabajar Eso estoy haciendo ¿Y qué tiene de malo que uno aceche sus gorgoritos? ¡Garr, guay, guay! ¡Garr, guay! ¡No de malo que uno aceche sus gorgoritos! ¡No de malo que unoitus! ¡Que nunca lo pe cosemb sos! ¡Que nunca lo pe cosemb que uno, concibary! ¡Que normalmente los reduces! ¡Que nunca lo pe cosemb!!! ¡Que nunca lo pe cosembos! ¡Game de asal! ¡Que nunca lo pe cosembos! ¡ tys optic gente le arbolito ¡Esperador! ¡Ay, qué es eso! ¡La alarma contra incendios! ¡Sacadela escuadra! ¿Qué es la alarma contra incendios? ¡Sálgame, Dios! ¡Un incendio! ¡Sálgate el calor, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Puñe el incendio en la escuela! ¡Eso dijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el fuego? ¡Se queman los niños! ¡Esto es el fin del mundo! ¡Ay! ¡Ay, se desmayó! ¡Señora directora! ¡Dale sus buenas cachotadas para que se despierte! ¡Señora Caradura! ¡Señora Caradura! ¡Vamos! ¡Yo los protegeré! ¡Nos vamos allá a buscar! ¡Sí, sí! ¡Qué mal escuelas acaban las clases! ¡Esto es mejor que nos vaya a casar! ¡Si nos morimos, iremos derechito al cielo! ¡En el cielo no se trantimbonas! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Vamos todos adentro! ¡Señora directora! ¡Señora directora! ¿Qué pasa? A doña Caratura le dio el soponcio ¿Por qué se está matemando Todititita a la escuela? Solo hace un simulacro Reacciona ¡Ni no danos! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? En la escuela Escuela, escuela ¡Ay, si es cierto! ¡Se está quemando! ¡Apáguen esos niños A la que me van a empezar! Acompáñame, Pita Tenemos que apagar la alarma ¡Bendito Dios que llegaron! La vida de mis niños está en peligro ¡Apágan ese fuego endemoniado! ¡Ay, inocentes criaturitas! ¿Qué peligro corren? Protégelos, San Jorge bendito ¡Ay! ¡Apá, los bomberos pronto controlen el incendio! Maestra No hay ningún incendio Es un simulacro ¿Qué dices, criatura? ¡Hay que llevar a todos los niños al jardín! ¡Solo allí estarán seguros! ¡Ay, cuándo! ¡Joaquín! Señora directora ¿Sí? ¿Ya encontraron el fuego? ¿Ya está bajo control? No hay ningún incendio Fue una falsa alarma Esta fue una broma de pésimo gusto Algún alumno cometió la insolencia De romper el cristal Y echar a dar la alarma ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es el responsable? Contesta, Simoneta Amiguito Nunca debes dar un llamado falso a los bomberos Recuerda que a estos héroes Otros los pueden necesitar ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los niños! Que pintan con promesas de alegría al corazón ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los niños! ¡Viva la inocencia de su mundo! 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 Gracias.